Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este tu canal donde todo es sencillo y práctico. La propuesta que te traigo hoy es pan lactal. Quédate, acompáñame y te muestro como lo hago. Los ingredientes que vamos a necesitar son harina, huevo, sal, azúcar, levadura, leche y manteca. Bien, empecemos. Coloca 350 ml de leche a temperatura ambiente en un bowl profundo. Vamos a colocar los huevos. Antes de eso, uno por uno, revisalos por las dudas. Vamos con uno. Vamos con el segundo. Le vamos a agregar el azúcar, 65 gramos. 65 gramos de manteca derretida o a temperatura ambiente. Vamos a usar levadura, levadura fresca. 12 gramos aproximadamente. Le agregamos también 12 gramos de sal fina. Mezclamos bien para que se integren todos los ingredientes. Con el cuidado de romper el huevo, o sea, el que la yema, se integre perfectamente. Fíjate que nos quedan grumitos de la levadura. Revolvelos. Asegúrate que se vayan disolviendo para que se integren perfectamente. Si te pasa como Miquel con la cuchara no alcanza, cámbialo por un batidor de mano. Para que se integre más rápido y en forma más uniforme. Una vez que todos los ingredientes están perfectamente integrados, agrega 600 gramos de harina. Mezclamos con el batidor. Nos va a quedar una masa pegajosa, bastante húmeda, bastante líquida. Mezclado bien, todo lo que puedas, asegúrate que no queden grumos ni harina suelta. Una vez que mezclamos bien, vamos a dejar reposar hasta que dobre su volumen. Ayúdate con un cornet para sacarla, ya que la masa es bastante, bastante pegajosa. La dejamos en el bowl, la cubrimos con un repasador o papel film y la dejamos que doble su volumen. El tiempo que la dejes descansar va a depender de cuán cálido está el ambiente donde la estás preparando a la mezcla. En mi caso, lo dejé más o menos una hora. Fíjate, la masa es bastante chiclosa. Lo que voy a hacer son movimientos como envolventes. Paso la mano, levanto y lo llevo al centro. Así todas las veces que puedas. De alguna manera, le estamos dando aire a la masa. Después de hacer esto, más o menos 3 o 4 minutos, fíjate que la masa sigue chiclosa, pero elástica, pero bien sedosa. Entonces, vamos a dejarla reposar nuevamente cubierta con un repasador o papel film. Otra vez, hasta que doble su volumen. Una vez que dobló su volumen, voy a repetir el procedimiento, pero esta vez con un cornet. Voy a ir levantando la masa y la voy a llevar al centro, una y otra vez. Tratando de que toda la masa reciba el aire del movimiento. Esto es importante y este pan, aunque parezca que tiene un poquito de trabajo, lo podés preparar y en el freezer te puede durar entre 6 y 12 meses. Claro, si te sale tan rico, en casa no duró un día. Bien, vamos a dejarla elevar nuevamente hasta que vuelva a doblar su volumen. Siempre cubierta con un repasador o con un papel film. Nos vemos en un rato. Bien, repetimos por última vez. Vamos a levantar y vamos a llevar hacia el centro la masa. Te recomiendo hacer este pan, por ejemplo. En época de verano te sirve para hacer sanduichitos y llevar a la playa. Pero en época de invierno o en época laboral, te viene bárbaro para dejarlo en el freezer. Y cuando uno viene apurado, cansado, con poquito tiempo, nos preparamos un sanduichito de jamón y queso, un sanduichito de lomito o un sanduichito de lo que encontramos en la heladera. Te lo recomiendo. Siempre. Una vez que le dimos aire, vamos sobre una mesada enharinada, vamos a volcar la masa con ayuda del cornet. Y lo que voy a hacer es amasarla con el propio cornet. O sea, la corto, la llevo, la traigo, cosa de integrarla. Le agregamos apenas un poquito de harina para poder manipularla. Fíjate, la estiro. La voy a hacer rodar. La voy a dar vuelta, la voy a cortar, la voy a unir. Esto queda a tu criterio. Asegúrate que no quede la harina sin interés. Fíjate que es bastante pegajosa, entonces volvemos con el cornet. Ahora sí, ya está lista. Con la ayuda del cornet, vamos a tratar de enrollarla hasta que nos quede un cilindro. Vamos a preparar el molde. En mi caso le voy a agregar rocío vegetal, pero le podés poner manteca, le podés poner un poquito de aceite con una servilletita. Ten en cuenta, mi molde mide 35 centímetros, por 13, por 14 centímetros. Lleva la masa al molde, acomodala. Fíjate que llegué a cada rincón. Una vez que quedó parejito, lo que vamos a hacer es ponerlo a reposar hasta que leude. Una vez que leude, le ponemos rocío vegetal a la tapa y lo vamos a tapar. En ese momento lo llevamos al horno. Aproximadamente 40 minutos en un horno de 180 grados. Mientras se cocina el pan, aprovecho para pedirte que me dejes en los comentarios que te pareció la receta. Si te quedó claro, si tienes alguna duda, si necesitas que te ayuden algo. Y por supuesto te invito a suscribirte al canal, para que pertenezcas a esta pequeña comunidad que está creciendo día a día. Y por supuesto para que disfrutes estas deliciosas recetas. Listo, una vez que lo sacamos del horno, fíjate, cosa que yo no voy a hacer, pero si te voy a recomendar. Déjalo descansar 5 o 10 minutos hasta que se enfríe. Yo te lo quiero mostrar, entonces lo que estoy haciendo es apurarlo un poquito. Lo voy a desmoldar sobre una rejilla y lo voy a dejar en tibiar para después cortarlo. Fíjate como queda. Perfecto. Precioso. Una vez que se enfrío, vamos a cortar en rebanadas de aproximadamente 1 centímetro. Podrías cortarlas más finitas o más gruesas, como vos quieras. Fíjate lo esponjoso que queda. Una miga extraordinaria. Sabrosísima. Como te dije antes, podés disfrutarlo el mismo día o guardarlo en el freezer entre 6 y 12 meses, si está perfectamente envuelto. Disfrútalo como quieras. Nosotros nos vamos a hacer unos tostados de jamón y queso. Te dije, no duraba ni un día. Este pan, además de sabroso, es súper económico. Te sale solo el 30% del costo comercial de un pan de molde o pan lactal, como le decimos nosotros. O pan de caja, como le dicen en México. Yo te recomiendo. Hacelo. Preparalo. Disfrutalo. Y si podés, guárdalo. Y si podés, guárdalo. Gracias por ver el video.